Hola que tal mis amigos de YouTube, gracias por darle click a este video y si te gustan los temas relacionados con el mundo de Harry Potter, Crepúsculo y el Señor de los Anillos, suscríbete para que no te pierdas nada de este contenido. Dicen que no hay que juzgar un libro por su portada, pero no siempre es así, ya que la primera impresión es lo que cuenta y de la vista nace el amor. A lo largo de la literatura hemos visto libros con una portada muy llamativa, muy bonita y con un contenido realmente deplorable. Y por el contrario hemos visto libros con portadas muy insípidas, secas, sin alguna ilustración, sin alguna imagen llamativa, solamente el título y sin embargo tiene contenido muy muy exquisito para el lector. Y como ya lo viste aquí abajito en el título del video, vamos a analizar las portadas de los libros de Crepúsculo, así que quédate. Ok, arrancamos con el libro número 1, Crepúsculo, lo tengo aquí. Aquí está, aquí está, muy bien, aquí está. Ok, si no lo pueden alcanzar a ver se los voy a dejar aquí al ladito. Muy bien, Crepúsculo, vamos a analizar su portada. Ok, dice Crepúsculo, un amor peligroso de Stephenie Meyer y podemos observar una manzana siendo sujetada por dos manos blancas. Ok, ¿esto qué significa o qué significa esta portada del libro de Crepúsculo? Stephenie Meyer declaró que la portada significa el amor prohibido entre Edward y Bella, es decir, entre una humana y un vampiro. ¿Pero por qué un amor prohibido? Pues muy fácil, la respuesta está en el libro del Génesis o Adán y Eva, la creación de todo, el inicio de todo. Hay que recordar que en la famosa historia de Adán y Eva, Dios creó al hombre y a la mujer diciéndoles específicamente que podían comer de cualquier fruto menos del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Que en este caso, pues representa esta manzana o este fruto prohibido. El Génesis Y el Señor Dios mandó al hombre y a la mujer diciendo, de cada árbol del jardín pueden comer libremente, pero del árbol del conocimiento entre el bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, seguramente morirás. Ok, como ya escucharon en este texto bíblico, pues Dios le dice a Adán y Eva que tienen prohibido comer de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él, seguramente morirán. Entonces, yo considero que Stephenie Meyer interpretó como la manzana, como el fruto prohibido, vendría siendo Edward y Bella comiendo de él y pues seguramente morirá. Así que, pues si Bella prueba el sabor de Edward, metafóricamente hablando, y se mete en su mundo de vampiros y todo este rollo, pues seguramente corre un gran peligro, porque está entre vampiros, obviamente. Entonces representa esto, el conocimiento entre el bien y el mal también, ¿por qué? Porque Bella ya sabe lo que hace exactamente, ya sabe la diferencia entre el bien y lo que está mal. Entonces, muy buena comparación entre el libro del Génesis y la portada de Crepúsculo, un amor peligroso. Y en la película podemos observar una referencia a este libro, cuando en la cafetería está Bella, deja caer una manzana y Edward la levanta rápidamente. Haciendo referencia justamente a esta escena, las manos y la manzana. Muy bien, seguimos con el segundo libro, Luna Nueva. Aquí está, aquí está, aquí está. De todas formas, si no se ve, se los voy a dejar aquí al ladito. Muy bien, como podrán darse cuenta, es una flor, una flor o un tulipán más bien. Sí, un tulipán, un tulipán con manchas de sangre o manchas rojas y el fondo obviamente negro, con un pequeño pétalo cayendo de este tulipán. Luna Nueva, de la autora bestseller internacional Crepúsculo, Stephanie Mayer. Ok, muy bien, este libro, Luna Nueva, es la secuela de Crepúsculo. Curiosamente, Stephanie Mayer no tuvo nada que ver en esta portada. Así que ella, pues, no dio entrevistas acerca de esta portada, no sabe qué significa. Pero sí, el equipo detrás de este libro, también aparte de Stephanie Mayer, pudo decir o pudo declarar qué significa una escena de la película. Cuando Bella pierde sangre, recordemos que en esta película es su cumpleaños de Bella y el clan Colin le hace una pequeña reunión en su casa, celebrando su cumpleaños. Y pues Bella, como es muy torpe, se corta el dedo con una hoja de papel, con el papel de la envoltura de un regalo. Entonces significa este pedacito de tulipán cayendo, la gota de sangre que derrama Bella. Después de esto, Jasper se vuelve loco y quiere comerse a Bella. Edward la avienta y sale peor la cosa porque se lastima más y se corta más parte del brazo. Y también podemos ver una referencia en la película de esta portada, cuando Caroline le está curando las heridas a Bella. Y las gazas, las gazas las echa en un tazón y les prende fuego haciendo la figura de la flor de este tulipán. Tercer libro, Eclipse. Podemos observar que es un listón rojo. Si no lo ven, ya saben que se los voy a dejar aquí al ladito. Muy bien, este libro de Eclipse es el tercer libro. Y la verdad, la portada está muy interesante. La verdad, tiene otro significado también muy bonito. Como pueden ver, es un listón rojo rasgado, rompiéndose. El significado de Stephenie Meyer con este libro es que, supuestamente, es la elección de Bella Asia con Edward y Jacob. Que todavía no sabe a cuál de los dos elegir, aunque realmente al que ama de verdad es a Edward Cullen. Y también, otro dato interesante es que representa que no puede soltarse completamente de su vida humana así de fácil. ¿Por qué? Porque ella quiere ser un vampiro, o sea, realmente lo dice. Pero todavía tiene que hacer otras actividades como humana y estar bien con su familia, con Charlie, con su mamá. Antes de poder dar ese paso y, pues, morirse y ser vampira. Me gusta mucho porque se nos revelan muchas cosas que en la película no nos dicen absolutamente nada. Y la referencia de las películas en este libro es que Bella se basa en la tercera esposa de Tahaki. Tahaki, recordemos que la tercera esposa de Tahaki se sacrifica por el bien de la manada. Una vampireza, una fría como los Kiliutens la llamaban, ataca a la aldea de Tahaki. Sin embargo, mató a todos los espíritus guerreros. Solamente quedaba Tahaki, el más viejo de su clan. Y también llegó a ser el más poderoso. Todos descienden de él. Ya explicaré eso en otro video. Y la tercera esposa de este señor Tahaki se clava un cuchillo en el corazón para poder distraer a la vampira que olfateara su sangre para crear esa brecha, esos segundos de distracción. Y el señor Tahaki pudiera atacarla por la espalda y matar a la vampira. Y Bella hace lo mismo cuando está Victoria y su nueva pareja, este vampiro neófito, están atacando a Edward entre los dos. Y Bella se corta, se hace una rajada en su brazo, le escurre la sangre y se ve como si fuera este listón. Pasamos ahora sí a este cuarto libro de Crepúsculo, Amanecer. Este también es muy interesante. Esta portada está muy interesante. Es un tablero de ajedrez con solamente dos piezas. Un peón y la reina blanca. ¿Qué significa esto? Estefanemeyer dijo que significa a Bella siendo un peón en el inicio, en Crepúsculo, y al final de la saga convertida en toda una reina. Bella pues recordamos que era frágil, era torpe, callada, ausente, pensativa, fácil de manipular. Callada, tímida, inocente, tiene la mirada, te tomo la mano, siente algo extraño. Y supuestamente en el transcurso de la saga, de todos los acontecimientos que va pasando, los vampiros, James, el Arendt, todo lo que conlleva su relación vampírica. Pues va evolucionando, va avanzando y al final de la saga, cuando ya se transforma en vampira, es como ya es una reina blanca. Supuestamente son todos los pasos que ha pasado para poder convertirse en una reina o en una mujer muy poderosa, en una vampira muy poderosa. Que pues su talento, su don, es que es inmune a todas las habilidades. Tiene este escudo protector, muy buen poder que tiene y sí, sí es muy poderosa, ¿no? Y claro, claro que en la película hacen la referencia cuando están de luna de miel y están jugando ajedrez, pues aquí se ven claramente las piezas. Y vamos con mi libro favorito, Sol de Medianoche. Ya tengo un video donde hablo acerca de este libro, se los voy a dejar aquí arribita en la tarjetita para que vayan y lo vean. ¿Por qué es mi libro favorito? Porque me gusta mucho el personaje de Edward Cullen y la mentalidad de un vampiro. Me gusta mucho Entrevista con el Vampiro, Drácula, Nosferatu, inclusive pues me tatué a Nosferatu aquí, se puede ver, aquí está. Y a Batman, de Robert Pattinson aquí, y Murciélagos. Me gustan mucho los vampiros, de hecho mi apodo es el vampiro, pero bueno, no hay que desviarnos. Sol de Medianoche, aquí está, de hecho lo acabo de forrar ahorita con una mica. Me quedó un poquito mal de aquí, pero bueno, tenía que hacerlo, si no se me iban a lastimar más. Bueno, la portada del libro. La portada es una granada partida a la mitad, aquí está. Una granada, una granada, y los frutos de la granada se pueden apreciar muy bien. ¿Qué significa esto para Stephenie Meyer? Es una referencia a un cuento mitológico de la antigua Grecia, de Hades, el dios del inframundo, y su esposa Persephone. Si nos vamos a la mitología, Hades, hermano de Zeus y hermano de Poseidón, fue al inframundo, después de matar a los titanes o encerrarlos. En el inframundo, Hades salió un día y se enamoró de la diosa Persephone, a la cual se la llevó a la fuerza, al inframundo, la secuestró vaya. Y hay un mito, que si comes dentro del inframundo, quedas ahí atrapado para siempre, o quedas condenado a permanecer en el inframundo. Entonces, Hades secuestró a Persephone porque quedó completamente enamorado de ella, la secuestró, la llevó al inframundo y le dio de comer granos de granada a Persephone. Entonces, digamos que es como algo muy intenso, ¿no? Digamos que al probar estos frutos, Persephone queda atada al infierno. Y yo pienso o intuyo que Edward, al probar, digamos, a Bella o a ser novio de Bella, como que quedan atrapados los dos, ¿no? Como que ya no hay salida para ambos, o sea, quedan completamente cautivados. Y es algo muy intenso y algo muy fuerte. Así como Hades se enamoró perdidamente de Persephone, Persephone quedó atrapada en el inframundo. Gracias a que probó la granada y pues quedó atada a Hades. Entonces, yo siento que tanto de Bella como Edward se probaron mutuamente y quedaron ya atrapados y cautivos en ambos mundos. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Ojalá te haya gustado, te haya servido esta información acerca del significado de las portadas de los libros de Crepúsculo. Y sí amigos, mi apodo es El Vampiro. Me llaman El Vampiro o por lo menos yo me hago llamar así. Soy peleador de artes marciales mixtas también. Que por cierto, mi canal también te lo voy a dejar aquí abajito por si te interesa este deporte. Y si quieres verme competir, si quieres verme pelear, puedes encontrar toda la información en mi descripción. Está mi segundo canal de artes marciales mixtas, El Vampiro MMA. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios. ¿Qué tal te parecen? Si estoy equivocado, házmelo saber aquí abajito también. Bien, compártelo con una persona que tal vez le llegue a interesar lo mismo. Y recuerda, sígueme, lee, lee mucho, ve muchas películas y haz también mucho, mucho deporte. Nos vemos, soy su amigo El Vampiro. Hasta la próxima. Bye.